Recuerdo algo que yo manifesté alguna vez, por lo menos una forma que hemos encontrado y queremos que la corresponde. Este tipo de tareas requiere reserva. La publicidad de estas tareas es el enemigo de la eficacia de las tareas. Desde que comenzamos aquí hubo algunas informaciones, nosotros no tenemos la capacidad legal, no es un organismo que la ley se lo ponga como misión, de investigar, investiga la justicia e investiga la institución de derechos humanos. Lo que sí tenemos, ya no el compromiso legal que alcanzaría, sino el compromiso moral y ético es de brindar toda información que nos parezca relevante a las instituciones justicia e institución de derechos humanos. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Gracias por ver el video.